Simplemente así, ¿sabes? La gente a cierta edad empiezan a sentirse un poco raros. Y si hablan de eso, se ve feo, así que empiezan a decirse cosas el uno al otro. Lo llaman cosas dulces, pero comienzan a decirse nada el uno al otro. Y luego hacen algo. Mucha nada, 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 una sola cosa y estás ahí. Así es como ocurre. Si preguntas por qué en términos de ¿cuál es el propósito de mi nacimiento? ¿Y si no hay un propósito? Esta pregunta, ¿cuál es el propósito de mi nacimiento? Surge solo porque en algún lugar tu experiencia de vida se ha vuelto bastante insignificante. ¿Quieres un propósito ordenado por Dios para tu existencia? No preguntarías esto. Ahora mismo si tu cabeza explotara en éxtasis, si cada célula estallara en experiencia estática, no preguntarías ¿por qué nací? ¿No es así? Estás sentado ahí, este maldito satsang, las piernas se están durmiendo. Todo está doliendo. Ahora, ¿por qué nací? ¿Cuál es el propósito de este dolor? Esto es lo que estás preguntando. Si estás estallando en éxtasis, ¿no preguntarías por qué nací? ¿No es así? ¿Lo harías? Te estoy preguntando. No. Así que lo primero que tienes que hacer es, tienes que transformar tu experiencia de vida. Si no eres dichoso, lo que tengo que decir no lo entenderás. No lo entenderás porque vienes de un cierto tipo de experiencia de la vida. Parezco muy arrogante e irresponsable, lo cual no lo soy, pero así parece porque vengo de una experiencia intoxicada de vida. Tú estás sobrio y te duelen las piernas. Para ti, ¿por qué nací? es una gran pregunta. Para mí, es una broma. Así que primero debes transformar tu experiencia y después buscar la respuesta porque en tu condición actual, si buscas la respuesta, llegarás a todo tipo de conclusiones equivocadas. Entonces, con el dolor en la pierna, si preguntas por qué nací, inmediatamente podría haberte dicho, podría haber reunido a mucha gente miserable a mi alrededor como la mayoría de las reuniones espirituales están. si te digo, Dios te está probando. Dios te está probando. Entonces, no te moverás, no importa que la pierna se esté volviendo loca. la pierna está cantando canciones, pero Dios me está probando, debo pasar la prueba. Tus propias expectativas la fallaste, está bien, pero la expectativa de Dios puedes fallar. Entonces, ¿qué pasa si no hay un propósito? Y no hay un propósito. La vida es un propósito en sí misma. No necesita ningún propósito. Esta pregunta surge porque no has probado la grandeza de la vida. Esta pregunta surge porque no te has dado cuenta de la inmensidad de lo que significa ser humano. Así que si esa experiencia te llega, no te preguntarás por qué. Porque el por qué es irrelevante. ¿A quién le importa por qué? Es demasiado fabuloso. Es demasiado fantástico. Es estupendo. ¿Por qué preguntarías por qué? Ahora mismo es pobre. Aquí y allá hay algunas experiencias para mantener tu vida en marcha. El resto es demasiado pobre. Levantarse por la mañana, ir al baño, hacer el desayuno, comer, ir a la oficina. De vez en cuando un momento de éxito, de vez en cuando un momento de placer, un momento de amor, un momento de alegría, aquí y allá. Esas cosas te mantienen en marcha. El resto es demasiado pobre. ¿No es así? ¿No es así? Por eso esta pregunta. Si cada momento de tu vida se vuelve absolutamente exuberante y estalla dentro de ti, ¿por qué? Sería una pregunta ridícula. ¿No es así? Así que esto... podemos... podemos poner algo de entusiasmo en tu vida diciendo Dios te está probando o Dios te está besando. Así que... te dirán muchas cosas. Te lo digo que no hay ningún propósito en tu vida. Si no... te das cuenta la exuberancia de tu existencia, puedes inventarte propósitos. Si te das cuenta de la exuberancia de esta existencia, si experimentas el éxtasis de estar aquí, entonces, ¿quién demonio se preocupa por el propósito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!